Una mujer erótica La tan triste con alguien Pero a veces no le importa Que le critiquen sus maneras Reconocen que suena fiel Mujer erótica Que me llevan a la cima de la gloria Y cuando hablamos en amor Hacemos historia Noche tras noche En una distinta Mujer erótica Que al despertar Continuamos a esta locura Mujer erótica Mujer erótica Mujer erótica Una mujer como tú Si es la pasante de las historias Con gusto y lo hay pasión Una mujer como tú Y una mujer como tú Va buscando toda la vida Y una mujer como tú Y una mujer como tú Es la que quiero yo Oye, yo busco una mujer Y una mujer como tú Y una mujer como tú Es la que quiero yo Va buscando la pasión que me toca También mi pueblo lo quiero de ti Una mujer como tú Es la que quiero yo Ay, tanto que la quiero Que me desespero Si no hacemos el amor No me gusta la pasión que me toca la pasión que me toca la pasión que me toca la pasión que te va a dar una mujer como tú Gracias.